¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a ERE Piña, Historias de Propiedad Intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tengo un video que estoy seguro que les va a interesar, así que ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Se ve a Otis Milburg, un joven adolescente interpretado por Asa Butterfield, quien es hijo de una orientadora terapeuta sexual llamada Jean Milburg, interpretada por la reconocida actriz Gillian Anderson, quien interpretó a Dana Scully en la muy famosa serie X-Philo, Experientes X, como le decíamos aquí en Latinoamérica. La trama como tal es que Otis vende consejos sexuales en un baño abandonado, en la secundaria donde él estudia, y poco a poco va descubriendo que le gusta ayudar a las personas a través de esto. Mientras imparte estos consejos sexuales o de pareja, va afianzando sus sentimientos hacia Maybe, que es quien lo acompaña a él haciendo este negocio. Este papel está interpretado por la actriz Emma McKay. Realmente es una historia bastante buena, pero lo que a mí me inquieta es porque se dice que es una obra original de Netflix. Ahora vamos a ir familiarizándonos con ciertos conceptos de propiedad intelectual que son importantes y que se deben analizar en este tipo de obras. Primero, decimos que es una obra web, se tramite a través de streaming. También porque tiene un formato especial que no es muy largo. Es decir, antiguamente las series por temporada duraban 60, 50 capítulos. Hoy en día son muy cortos, de 13, 8 capítulos. Esta tiene 3 temporadas cada una de 8 capítulos. Y se transmite a través de un streaming. Hay varias formas de transmitir series web. Por streaming gratuitos que puede ser el YouTube, como lo hago yo, y también por Vimeo. El otro es pagando una suscripción, como puede ser el caso de Netflix. Ahora tenemos Amazon. También está por ahí uno nuevo que es Star Plus, Disney Plus, HBO Max. Y estoy seguro que se me escapan muchos. Pero estas son plataformas que sirven para ver este tipo de series que ya no son tan largas como antiguamente. Ahora, ¿por qué es una comedia dramática? Una comedia dramática intenta dar una enseñanza. O sea, no es solamente la broma por la broma, sino que se muestren ejemplos de cosas que pueden suceder en la vida real. Y que obviamente tenga, pues, una función educativa. Que sirva, pues, para que las personas entiendan un mensaje. Y obviamente este es el propósito de Sex Education. Ahora, estoy seguro que la mayoría no saben quién es Lauryn Lund. Pero es una reconocida dramaturga y guionista británica. Ella fue la que creó la obra. Ahora, otra cosa. Netflix únicamente se encarga de la ejecución pública de la obra. Es decir, de comunicarla al público. Netflix es una distribuidora de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una productora que las hace. En este caso tenemos una productora llamada Eleven Films. Que es una compañía británica que no lleva mucho tiempo. Unos 14, 15 años haciendo producciones. No solamente para Netflix, sino para otros tipos de streaming y también canales. Entonces, ahí es donde viene esta polémica. Obviamente no quiero hacer polémica. Pero inclusive lo vi en un artículo del The New York Times en español. Que lo dejo acá. Igual coloco el nombre del autor. El artículo se llama La Autoría en los Tiempos de Netflix. Netflix compra los derechos únicamente, como lo dije anteriormente. Para distribuirlo a través de su aplicación, de su plataforma de streaming. Pero hasta ahí va la función de Netflix. Porque Netflix no está produciendo la obra. Entonces, ellos compren los derechos para hacer la distribución. Pero si Laura Noon quiere sacar un libro sobre esto. Netflix no se puede oponer. Pienso yo. Al menos de que hayan firmado algún contrato especial. Donde le haya cedido todo tipo de derecho para llevar la obra a través de distintos medios. Y esto se hace con licencias. Desconozco esta parte, pero según tengo entendido, el campo de acción de Netflix es únicamente la distribución. Por esta razón, creería yo que se está ir respetando este derecho moral. El derecho moral básicamente se divide como en dos protecciones. El primero es el derecho de paternidad. El autor es el padre de la obra. Y al ser un derecho imprescriptible, inajerable, siempre se tiene que colocar que la obra es de él. Y ellos lo hacen, pero lo ponen al final. ¿Cuánto apuesto que la mayoría no sabía que esta serie Sex Education había sido escrita por Laurín Noon? Entonces, Netflix, estás cometiendo un error. Inclusive, les tengo otro ejemplo. Televisa compra muchos guiones de novelas colombianas. Si ustedes miran Destilando Amor en el cabezote, apenas empieza la novela, dice, original de Fernando Gaitán, el ya fallecido escritor de café con aroma de mujer. Y yo soy Betty la Fea. Destilando Amor es una adaptación mexicana de café con aroma de mujer. Y ellos respetan este derecho moral. Porque únicamente están comprando los derechos para hacer una nueva obra televisiva. Están comprando el guión como tal. Entonces, esto es algo que se debe respetar hoy en día. Con la tecnología, ahora las empresas norteamericanas, sobre todo Hollywood, le están dando más crédito a las productoras de las obras, a las distribuidoras como tal. Hay distribuidoras que llevan las películas a cine, como Paramount Pictures, como Disney. Disney tiene su propia distribuidora. La Tony Century Fox también distribuyó mucho tiempo películas de distintos estudios cinematográficos. Ellos lo que hacían era llevar las películas al cine. Son meros distribuidores. Pero los autores son otros. Yo creo que también hay que darle crédito a los autores. La otra facultad que tienen los derechos morales, aparte de la de paternidad, es la de la integridad de la obra. ¿Qué quiere decir esto? El autor decide si quiere que su obra sea modificada. Eso lo decide únicamente él. Y eso lo hace a través de los derechos morales de autor. Las grandes distribuidoras en streaming o en cualquier medio, lo que quieren hacer es, bueno, le damos plata y no tenemos por qué darle ese reconocimiento de ese derecho moral. Y ahí es a donde yo voy. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los derechos morales son imprescriptibles, vuelvo y lo digo. Esto del derecho moral hay que mirarlo con cuidado y más a la hora de decir que las obras son originales de una empresa que solamente las distribuye. Ya para terminar, este tema de la autoría en las obras web, hay que mirarlo con calma. Porque, inclusive Netflix le da más crédito a otros autores. Por ejemplo, Stanger's Dink. Cuando empiezan de una colocan creado por los hermanos Duffer. Entonces, deseen cuenta. No están siendo justos con el reconocimiento moral de los derechos de autor de las obras. Espero que les haya gustado este video. Todos los enlaces a mis redes sociales los consiguen aquí en la cajita de descripción. Y también los invito a que comenten, comenten todo lo que quieran. Háganme sugerencias. Esto me permite crecer a mí con mi canal. También el like es muy importante. Y suscríbanse. No solamente vean mis videos, sino también suscríbanse. Así me harán crecer. Y yo podré entregarles más y mejores contenidos. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.